Ahora llega un momento importante de la noche, es el momento de votar, así que por favor vayan ustedes haciendo sus votaciones, ahora van a llegar unas acomodadoras y acomodadores para que ustedes estén cómodos, vayan votando, ¿verdad? ¿Saben cómo es el rollo, no? ¿Se lo expliquen? ¿Quieren que se lo vuelva a hacer un poco el poen o algo? ¿Eh? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Lo tienen claro? ¿Cada uno tiene claro a quién es a quién? A mí no me pueden elegir, ¿eh? ¿Qué mierda de chiste, no? Ya, claro, pero también tengo chistes malos, o sea, tampoco voy a estar aquí echando chistes. Bueno, vayan votándole, voy a dejar un poquito, como una jornada de reflexión, ¿vale? ¿Ya? ¿Lo tienen claro, no? ¿Sí? Clarísimo, ¿no? Usted lo tiene todo claro, ¿no, señora? Vale, pues los acomodadores y acomodadoras, para los que pido un fuerte aplauso con la otra mano que nos están votando, de verdad, están recogiendo ya los votos en esas urnas. Vale, ahora los vamos a llevar ahí, tenemos 100 de notarios y ellos lo van a verificar todo, para que vean que esto no hay trampa, ni hay cartón. Vale, porque solo puede ganar uno, ¿vale? Esto es la pena, podrían ganar todos porque todos han sido muy buenos. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para los cinco monologuistas que hemos tenido en esta segunda edición, el César Covey, qué bonito, qué bonito. Vale, vayan pasando, pero así como el examen, no vale copiar, no vale copiar, mirá que es mirando lo que votó el otro. No copies, hombre, no copies. Bueno, en lo que ahora recuentan los votos, o sea, esto tardará unas seis o siete horas más o menos, hay que verificarlo todo, oye, estamos haciendo las cosas bien. Ya se han entregado todos los votos, acomodados, miren los chicos aquellos que están ahí con los votos en la mano. Ah, poco a poco, poco a poco. Somos canarios o que ya no hay pintura, que somos nosotros. Tranquilo, tranquilo, aquí hay que tomárselo todo. Es como cuando, esto pasa mucho, de donde yo vengo, una tierra lejana, que era el canario, no sé si lo conocen. ¿Saben lo que están pensando? Oye, el canario es el rey un pez. Hay cosas que no cambian, ¿no? Yo vengo mucho a Tenerife, vengo mucho a Tenerife actual, y cada vez que vengo a Tenerife, esto es real como la vida misma, ¿eh? O sea, esto, vamos a dejarnos de mierda ya, ¿eh? O sea, llego, el otro día viene un tinerfeño y me dice, hola, ¿te vas a dar una pregunta? Yo digo, sí. Dice, tú eres canarión, ¿no? Yo digo, sí. Se te bota la cara como de patado, ¿te vas a dar una piña o no? Chapa que el reloj. Y me suelta la perla, me dice, ¿saben una cosa? En Tenerife tenemos el Loro Parque, tío, en Tenerife tenemos el Loro Parque, ¿saben? En Tenerife tenemos el Loro Parque, ¿saben? Y si ustedes no tienen el Loro Parque en Las Palmas, no, no tienen el Loro Parque, no tienen el Loro Parque en Las Palmas, no tienen el Loro Parque, el Loro Parque no tiene en Las Palmas, ¿no? Digo, no. Pero tenemos la gran drag queen. ¿A dónde hay más pájaros, maricón? No, no, en serio, o sea, ya está bien, ya está bien, ya, ya está bien, somos todos hermanitos, coño, de verdad, o sea. Entonces, yo, a mí, hay una cosa que me gusta mucho, antes lo dije, esto es serio, ¿verdad? O sea, qué bonito es el amor, qué bonito es el amor, sobre todo en primavera, ya lo decía, el refrán, el dicho, qué bonito es el amor, sobre todo en primavera, una mierda en primavera, con las alergias y los mocos. En primavera, no. ¿Cuánto es bonito el amor? El amor es bonito en carnavales. ¿Por qué? Porque si no follas en carnavales, no follas en todo el año. Esto es así, esto es real, ¿quién no follaba en carnavales? Yo, el año pasado, me ligué a una tía, así, 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 se llamaba Tizi, y a todo lo que yo le decía, me decía, Tizi, se llamaba Mamá Belén, dice, Tizi, mi papá ya no lo hago, dice, Tizi, se vamos a tu casa a hacer el amor, dice, Tizi. Bueno, que al final no se llamaba Tizi, se llamaba Paco y trabajaba en la BMW, pero vamos, el panda me lo tiene afinar, cabrón, ¿sabes? Porque el amor es muy bonito, el amor es bonito y asqueroso a la misma vez, ¿sabes? Porque, porque claro, o sea, hay algunos efectos que tenemos todos, ¿no? Cuando nos enamoran, levanta la mano a las personas que están enamoradas ahora aquí, en el, no vale pegarle codazos a tu novio, o sea, si es quien levanta la mano, que la levante, ¿sabes? Ella levantó así toda privada y ella hizo así, como acomodado, ¿sabes? O sea, él te quiere, no está enamorado, te quiere, tú estás enamorada y él te quiere, hay una diferencia, él te quiere, papá, mira. El amor es muy bonito, cuando te enamoras te sudan las manos, te sudan las manos, tú de toda la vida, de lo que te haste, ¿eh? Que estás todo bien como un mono tití ahí, te brillan los ojos, te brillan los ojos cuando te has enamorado, tú de los porros de toda la vida. Y sobre todo hay un efecto que a mí me gusta mucho que son las maripositas en el estómago, tío, ¿eh? ¿Quién no ha sentido maripositas en el estómago? Que esto hay que romper, te omito, eso no son maripositas, eso son peos. No, jajá, no, sí. ¿Por qué? Porque cuando te echas una novia los primeros seis meses no te tiras un peo delante de ella ni de coña. Ya te puedes dejar tu hogar, vas a llegar de fiesta, no te lo echas, no, no te lo echas, tío. ¿Eh? ¿Te acuerdas, te acuerdas? ¿Eh? No te lo echas. O sea, además, los peos son muy cabrones, ¿sabes? O sea, porque tú estás solo y el peor no sale. Todo para aquí, para allá y el peor no sale. Ahora, el peo, ve venir a tu novia y ya quiere salir del cabrón. Y ahí haces tú. Y te empiezas a retorcer y ella te ve y dice, mira, mi novia es más simpático, siempre se está riendo y tú. A punto de morir, muchachos. De hecho, la gente se enamora y se muere, coño. Porque no se tiran los peos. No sean bobos. Desde el primer día, ¡pum! O escaso. Esto es así, porque te pegas seis meses sin tirarte un peo. Y te puedes morir. Menos mal que llega un día que te tiras el primer peo delante de tu novia. Yo le llamo el peo liberador. ¿Eh? Porque a partir de ese peo todo vale. Erústa, te pone el sobaco, te cartan los pies. Estás con ella en la cama, te tiras un peo y dices, así, ¡eh! ¿Eh? ¿Otro rollo? Claro, porque las pibas no se tiran peo. Las pibas, ¿no se tiran peo? ¿No se tiran peo? ¿Una mujer va a tirar su peo? Primero, usted, la revisó a usted. Te llama. Juan, ven aquí, ven aquí. Posta aquí a la peo. Posta aquí a la peo. Aquí. Aquí. Por aquí. Y tú, vosotros, queridos. Y se gusta hacer que ahí es ese. ¡Wow! ¿Sabés qué bonito tienes la cortina esta, man? ¡Y preciota! Y me detrás allí con el peo pegado allí en tu cuerpo. Y el novio sería así. ¡Wow! ¿Eh? Los hombres no, muchachos. Yo he metido a un peo en la laguna y ha venido conmigo aquí en el culo pegado hasta Santa Cruz, muchachos. Porque los hombres son como el dios de toda la vida. Además, ya lo dijo el poeta. ¿Qué es un peo? Es el suspiro de un culo enamorado. ¡Qué bonitos los peos! ¿Eh? Es que el amor tiene esas cosas, ¿no? Cuando estás enamorado, eres capaz de hacer cualquier suma normalidad por tu novia. Es verdad. Esto es verdad. ¿Eh? O sea, vas con ella. Un día con nosotros comercial hablando. Tú estás ahí hablando de temas importantes con ella. En plan. Chaño, decirte te gana, tío. Me cago en tío. Hay que ir ya, gente. Hay que ir ya, gente. Y confrontar a un par de pibes de las palmas. Hay que irme a casa. No. Ya bien. ¿Sabes qué rollo, no? El otro día fue un tiner feño ahí a Gran Canaria. Y se subió un tesis y dice. Me llevas al líder. Y lo llevó al estadio Gran Canaria, los pares. Vale, 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 vale. No, 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 callado. ¿Dónde me andas ahí? ¡Mua! Que son montones. No, pero cuando estás enamorado vas con... Vas por un centro comercial y de una de las primeras ella ve esas dos palabras, esas tres palabras que a cualquier mujer la vuelven loca. ¿Sabes cuáles son, no? Berska y Estradivarios. O sea, Berska, Estradivarios, Pinky, Winky, Rinky, Tinky, Pinky, Linky, Tinky y Winky. La mierda del hombre que le ponen a las tiendas. ¿Sabes? Y llama May. Entonces, tú crees que ella te está haciendo caso y ella tiene que entrar en esos sitios. Y a mí me da mucha pena porque... Hagan la prueba. Esto es real, ¿eh? O sea, las mujeres entran ahí, se vuelven locas. Como pongan remate final en la puerta. Y hagan la prueba. Vayan a la hora que vayan, el día que vayan del año. En la puerta de todos los Berska, Estradivarios, Pinky, Winky, Rinky, Tinky, Pinky, Blanco. En la puerta, en la puerta siempre hay seis o siete tíos así. Aquí en el 3 de mayo pusieron hasta unos asientos delante, ¿no viste? Con una conexión wifi. Yo alucino con eso. ¿Por qué no entran? Entren, coño, entren. Tú estás en la puerta de Berska, Estradivarios, Pinky, Winky, Rinky, Tinky. En la puerta no se oye nada. Pones un vientro. Una marchona. ¡Uh, Cecilyde! ¡Uh! ¿Eh? Yo entro, yo entro. Mi novia me dice, eres más moderno. Y yo, bueno, tira para dentro. Tira para dentro. Porque ahí entran muchachos. De hecho, yo los sábados por la mañana, si me querían encontrar, estoy en el Berska el 3 de mayo ahí dándolo todo. ¡Eh, Cecilyde! Me viene a la pieza y dice, ¿te puede ayudar a largo? Y pongo un cuata de cartas. ¡Eh! Una marchona, muchachos. O sea, lo más que me gusta de esos sitios es que después de dos mil años de evolución, dos mil años de evolución, en los probadores, en los probadores, en los probadores, no hay puertas. Ustedes no saben por qué nos entran. En los probadores hay una mierda de costinas. Y por los lados se ve. Ahora el único medio que mira es yo, ¿no? ¡Ya! Que se mete la vida y se pasa. Y yo digo, no, no, pasa tú todo a los solos. Y yo digo, rubia, cómprate eso. Y yo, ya, ni puta madre. Bueno, en todo no se ve. Hay un probador en que siempre está la madre de la niña así. Eso sí, le pego un codazo a la vieja también se ve. Hasta que tu novia ve que te lo estás pasando bien porque a la mujer canaria que no se va a amar, la que tanto quieras Pedro como quieras Juan, la mujer canaria no le gusta que su novio se lo pase bien. No, no, no. No, no. Además te miras como, ¿qué estás haciendo tú? Y yo digo, no, no, nada, nada, nada. Te quiero, te quiero Te voy a te revienta, muchacho, ¿eh? Vamos a ver canarias, muchacho, ¿eh? Y habrá que decir ¿Qué estás haciendo? Y dice, no, nada, aquí Esperándote, cariño Mirando porque hay muchos idiotos Y ahí la mujer canaria te hace esa prueba Esa prueba de fuego que muchos hemos pasado ¿Tú viste donde yo cogí esto? Una mierda de falta La frase se la trae ¿Tú viste donde yo cogí esto? Que tú dices Sí, 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 sí Sí, lo oí, sí, lo oí Dice, pues al lado, al lado, al lado Hay una minifalda de tabla Color atardecer con relejo fuerte Vas y que te dé la M Yo he dejado picos ahí Y no vuelvo nunca más por ella Que esto es lo oscuro O sea, o sea Loca ¿Qué coño es el blanco? ¡Balo! Pues no sabes chicles Y yo como chicles de menta Se flipan con los colores Usted se drogan, tío No me jodan Son cosas que Igual que una con la música ¿Qué le pasa con la música? Están sordas, coño No se entienden cosas como Pablo Alborán ¿Qué mierda es Pablo Alborán? ¿Eh? Me cogen la piba una vez A escuchar esto ¿Qué hay más lindo? La primera canción de Pablo Alborán Tú y tú y tú Siente tú y tú Y tú Y yo mirando digo ¿Qué mierda es esto? Y dice ¡Más lindo! Digo, ¿eh? La segunda canción de Pablo Alborán Me quedas dos solos No te vas a quedar solo Más que el tío Que la piba me dio Cede Pablo Alborán Pero me tiene el bolsillo Y se me ha durmido la pierna Muchacho ¿Eh? La otra dice ¿Sabes qué? Me va a venir el 28 Estuar aquí a Tenerife Ya compré las entradas Tío, Narona Ya las compré En el 3.2 Las compré Tú y yo vamos a ir Tú y yo Tú y yo Te quiero Te quiero Te quiero Cari-cari-cari Yo creo que ella me llamaba Cari-cari Pero no se acordaba Como me llamaba yo ¿Sabes? Digo, ¿Quién va a venir? Dice ¡Puah! Como te lo digas Te vas a sacar del culo Digo, ¡Puah! Está acertado hasta 45 minutos Digo, ¡Pero ¿Quién va a venir? Dice ¡Va a venir Alejandro Fernández! Digo, me quedé el teléfono ¿Alejandro Fernández? Estuvo conmigo en FP Dice No, 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 no Este no El otro El potrillo Me acostumbré a lo perderte Es una Paz que muchacho ¡Ey! Que yo lo quería Yo lo quería Menos mal que fui Mira muchacho Llego y había 140.000 pibas De entre 10 y 110 años Todas veces Estaba Alejandro Fernández El tío del sonido Y yo Todos los demás eran pibas Que entré Digo, ¿Qué pasó Alejandro? Ese rey Me acostumbré a perderte ¡Uh! Papá, papá, papá Mira, todo lo todo ahí Le digo la amiga Vente por la antirate para donde lo veas Vente por la antirate para donde lo veas ¿Te van a poder lo veas? Y yo digo la amiga Me acostumbré a perderte ¡Uh! Y la así va ¿Qué onda tío? ¿Te gusta Alejandro Fernández? Se estuvo conmigo en FP ¡Muñe! Mira, mira A mi amiga le gusta Alejandro Fernández Dice Tú no veo un tonto ¿Cómo no me va a gustar? Era el pedazo de artista Este Acostumbré a perderte Y ya viene aquí Dice ¿Te lo estás pasando bien? Digo que sí, coño Dice Pues Cosa de mujer cara Dice Pues Súbeme aquí Súbeme aquí Súbeme aquí Que yo la oí Hasta el principio O sea Yo no soy un bravo ¿Por qué hacen eso, chiquillas? De súbeme aquí Súbeme aquí En todas las verbenas Y en todos los En todos los conciertos Hay dos como mierda Dos Que son los que no han podido Son ahí Con las ventas Y yo le digo Es un papá huevo El tío Tene, ne, ne O sea ¿Eh? 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 ¿Por qué? ¿Qué le dices? Yo no te voy a subir Si quieres te subes tú sola ¿A qué fue aquello? Y yo se me encarabó Aquella mujer ¡Fua! Se me encarabó aquí Muchachos Y yo no escuchaba Acostumbré a perderte ¡Fua! La oreja Me tiró la capa La piba yéndose nada Digo No, es mi hermana Es mi hermana ¿Eh? Y mira Fue un dolor de cabeza Muchachos Y ahí ¡Fua! ¡Fua! Porque yo la conocí El Naturjau ¿Eh? Ya sabes O sea La fuerte la jodía Pero yo Los hombres canarios En los peores momentos Nos venimos arriba Oye Y me dicen Juan Todo lo está perdido Juan Todo lo está perdido Tú piensa Juan Piensa Piensa Si tú aquí Tienes un mudo Y aquí Tienes otro mudo Y está tirado Un chico Se viene arriba Porque se viene Aprende 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 Aprende